Pues bien, estamos en Chetumal, Quintana Roo. Buenos días, Claudio. Buenos días, Sergio Masté. Buen día, buen día. Fuimos invitados a una conferencia de prensa. No se sabe exactamente a qué van a anunciar, a qué obedece la conferencia de prensa. Justamente aquí a nuestras espaldas, como ustedes están viendo, pues vamos a presenciar esta rueda de prensa, que lo que sí sabemos es que es de un club muy cercano a Marcelo Ebrard. Claro, de muchos que hay en todo el país, que se están organizando precisamente para lanzar a Marcelo Ebrard como el candidato. Es como que la sucesión, ¿no? Exactamente. La sucesión adelantada, más o menos. El nombre de esta sucesión va en apoyo de Marcelo Ebrard. Seguramente, pues sí, Marcelo va. Y vamos a ver qué es lo que anuncian, qué es lo que pretenden, cuál es el objetivo que tienen en puerta. Pues seguramente lo que van a anunciar es que se están sumando cada vez más y más y más. Hagan vista panorámica, muchachos, por favor. Estamos en las plataformas de Chetumal TV y Cancún Channel. Ahí nuestros camarógrafos están, obviamente, captando lo que se espera. O sea, ¿qué podemos esperar que no sea algo que ya sabemos? Que ya sabemos, por supuesto. Claro, viene el cambio presidencial 2024. Ya en julio deben renunciar los aspirantes, las famosas corcholatas. Y veamos. Sí, de hecho, hay ahí sus memoles porque parece que Claudia Sheinbaum no quiere renunciar. Y pues se supone que va a ser una de las normas o de las reglas que imponga el partido Morena, ¿no? Claro. Mario Carreras dijo que a partir de julio sale la convocatoria para todos aquellos que aspiran a la sucesión presidencial. Y Marcelo puso en la mesa que hay que renunciar al cargo. Pues es que tienen que renunciar. Bueno, forzosamente. Si no, no habrá piso parejo. Claro que sí. Y ahí tendrían que renunciar todos. Monreal, Claudio de Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto. Y eso también va a significar un cambio en el panorama político del país. Porque si podemos entender que al momento de que dejen sus cargos los que hoy tienen poder, entonces prácticamente los que entran a suceder en esos cargos, pues obviamente los pueden hacer tambalear. O sea, es decir, Adán Augusto no sería Adán Augusto si no es secretario de gobierno. Correcto. Digo, bueno, de gobernación. Marcelo Ebrard no sería Marcelo Ebrard si no es secretario de Relaciones Exteriores. Claro. O sea, es muy importante decir que el cargo que han asumido les ha dado la importancia que tienen. No quiere decir que tengan o que sean tan importantes solamente por el cargo, sino que de alguna forma les ayuda mucho, ¿no? Claro. Pero también les ha servido para recorrer toda la República Mexicana con ese cargo y darse a conocer. A eso me refería. No va a ser lo mismo estar en el cargo que no estar. Hagan vista panorámica, muchachos, porque vamos a hablar precisamente. Creo que por aquí vemos a Julián Ricalde. Lo viste por allá, ¿no? Sí, por David. Julián Ricalde. ¿Quién más? ¿Qué figuras conocidas ven por aquí? Seguramente hay muchos para allá. No hemos entrado, no hemos entrado todavía. Esta es una previa a la conferencia de prensa que citaron, punto de las 10 de la mañana. Faltan 5 o 10 minutos más o menos para las 10 de la mañana. Y en esa rueda de prensa vamos a ver de qué se trata, qué es lo que van a decir. Nos enteramos a gusto modo, ¿no? De qué se trata el asunto. Porque, bueno, Marcelo Ebrard sí ha tenido una carrera política importante, fue el jefe de gobierno y ha seguido muy de cerca a Andrés Manuel, que lo ha empadrinado prácticamente. ¡Adelante, pásenle! Pero además no solamente Marcelo, igual nosotros... Estamos en vivo. Y los otros que igual han hecho su propio equipo en cada estado de la reforma, ya vino Claudia, a Down, se estaba moviendo en el sureste, están muy movidos los que aspiran a suceder a Andrés Manuel López Obrador. Yo insisto que va a ser totalmente distinto la sucesión cuando esos personajes dejen el cargo. Y que por supuesto tengan que, pues ahora sí, competir de manera pareja. Y haciendo de ellos, ¿no? Con piso parejo. Sí, claro. Con piso parejo. Pues aquí estamos en Chetumal, Quintana Roo, les repito, desde las plataformas de Cancún Channel y Chetumal TV. Aquí, pues, nuestros compañeros Sergio Mastec, Claudio Espinosa y un servidor Jonathan Estrada, en las cámaras Jonathan Jr. y Verónica Núñez. Y vamos a entrar. No hemos entrado, les decía hace un rato. Vamos a entrar para ver de qué se va a tratar esta conferencia de prensa. Ahí nos vemos. Llevamos las promenades.